En este año, pues nos lo hemos pasado muy mal. Todo me cambió. Mi vida se deshizo completamente. Aquí es una carpa que nos prestaron después del sismo. ¿Ya viene, Carmenita? Sí, la cojeta antepoca. Llegó esta persona, se hace llamar la banda Chida. Nos ayudó bastante, nos trajo la carpa esta. Ya nos comenzaron a meter las cobijas, madera. Buscamos este lugar para poder vivir. Ahorita ya la gente se olvidó de todo lo que nos pasó. Yo no. Aquí no vivo tranquila. Ya después de todo eso, ya no vivo tranquila. Es que hay mucha rapiña. Si nos traemos una estufita que nos dio la cruz de gas y el tanque y todo eso, pues es más de llamar la atención. Tenemos que comprar más que nada lo que podamos terminarnos, porque se echan a perder las cosas. Antes del sismo todo hacía yo despacio, vivía tranquila, hacía mi comida tranquila. Y ahora ya no puedo. Como quiera ya teníamos una vida hecha, ¿no? Ni cuenta nos dábamos cuando llovía, ni los aires, ni nada. O sea, una cosa ya que vivíamos en paz nosotros tranquilamente. Mi esposo es muy fuerte, yo no puedo ser fuerte. Protección Civil a mí me entrevistó y me dijo, señora, usted puede vivir de lo que es mi cocina hacia adentro, hacia el patio de servicio. Pero casi del sillón para acá es habitable y de ahí para allá no es habitable. Porque ahí pasa otra raya, ahorita que la vean, que también se está abriendo. Y le digo, ¿cómo cree? Yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, pero yo veo que no sirve para vivir. Vea, mi hija vivía arriba y más de dos metros ese día se bajaba, porque la escalera de Caracol está todavía así. Pero lo que nosotros queremos es el estudio geológico del suelo, porque ahí es donde está mal. Ya se habló de eso, de las fallas geológicas. Entonces ya, por lo menos ya vamos avanzando en eso después de un año. Yo duré un buen tiempo sin trabajar porque yo trabajo en la calle, y vendo productos de limpieza. Y mi área de trabajo es allá casi todo lo que es la colonia del mar. Entonces, yo no tengo un suelo seguro. Mire, mi trabajo era hacer aseos de casa. Ya no, también a mí por prescripción médica me dijo la doctora, no, usted quiere quedarse inválida, tiene que pensar en usted. Por eso ahora ya no trabajo en eso. Yo no me gano gran dineral, mire, hago collarsitos de estos, hago esto, ya lo que quien me quiera comprar, pues me los compra ya. Con eso vamos subsistiendo. Y llego de trabajar y cuando está el mero solazo, luego se siente el fregadazo. Y comienzo a su, y su, y su, y su. Y le digo a mi esposa, pues ya se nos están saliendo las toxinas. Por eso le digo que es un temazcal. Pues nosotros ya lo que queremos es que se empiece con la reconstrucción. En todas las asambleas que he ido, que lleva para un año, se habla de la unión, se habla de la fuerza, se habla de que hay que estar conscientes de lo que nos está pasando. Y la gente ni así no, 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 no apoya. Uno solo, pues ponga usted si le hacen caso, pero venga tal día. Y así lo trae. Hay que unirnos toda la colonia. Quiero saber y quiero que me diga el gobierno qué es lo que va a pasar con nosotros. Dicen, este, demolición y reubicación, pero no dicen cuándo ni dónde y a qué horas. Dicen, este, demolición y reubicación.